Pero, pues ahorita podemos hablar de una docena de familias que tenemos identificadas y que estamos preparándonos para que el día de hoy, pues poderles dar respuestas a sus necesidades más urgentes. ¿De qué colonias principalmente? Principalmente de Cumbres 3, principalmente de Cumbres 3, es donde tenemos los reportes más complicados. Un tema en cactus, por el tema de las láminas, hay algunos temas porque son techos de lámina, pero bueno, finalmente puede ser de cualquier fraccionamiento o cualquier colonia, pero pues estaremos muy atentos ahí. Entonces, bueno, pues ustedes saben que la naturaleza no tiene palabra de honor. Esto es una muestra del tema que tiene que ver con que los climas están cambiando y que tenemos que ser más conscientes de nuestro medio ambiente. Sabemos que hay muchas pérdidas materiales, estamos haciendo un diagnóstico, sobre todo en zonas como Cumbres 3, principalmente. Una de las zonas más afectadas fue el mercado de villas de Nuestra Señora y bueno, pues muchos de ellos, pues también tuvieron pérdidas en su patrimonio, pero pues estábamos aquí acordando, pues hacer reparaciones. Estamos preparados para que en Artillero Mier, que es donde tenemos el albergue municipal, estamos preparados para que en cualquier momento, si es necesario, podamos habilitarlo y de esta manera si hay algunas familias que durante la madrugada no lograron establecer sus condiciones normales, pues estamos preparados para dar el apoyo.